buenos días familia buenos días a todos en primero antes que todo antes que nada antes que todo mis disculpas que no he subido vídeos porque me metí dos días sin internet ya que no cobramos no cobramos este no sé qué pasó en la cuenta algo está mal en la cuenta de absence y no hemos podido ahorita hasta me quitaron se echaron de ver que me quitaron hasta los comerciales no me están saliendo comerciales no sé qué está pasando voy a ver a mi amiga que me está echando la mano familia parte de eso quiero platicar algo que nos pasó ayer a mi mamá a mí veníamos de la leña y qué te pasó más para la moto nos tumbaron de la moto raza pues ya aquí llegando y aquí llegando a la casa veníamos de la leña era temprano y veníamos y unos guaches de aquí mismo del pueblo estaban platicando aquí atrás a un letrero que dice alborejo en la entrada y estiré y no más oímos la revolución de la moto la revolución pero nosotros pensamos que como venía un carro de ap acá de frente a nosotros pensamos que pues iba a aventar por el medio de la de la como se dice del medio del carro y la moto y y no horas no nos vio no nos vio y se vino a estampar atrás de nosotros este de a mí sólo me da un poco la cadera y un brazo no es nada grave la que si le pegó fuerte con mi mamá como ella venía atrás se golpeó la cintura trae un golpe atrás de la cintura ahorita pues responden los papás del guache porque queremos que nos paguen el golpe y más que nada que nos den para poder así que llevar a mi mamá a hacer una radiografía la prieta linda se quedó de anoche aquí le está haciendo el licuado de papá antonio para el sustio este de ayer cuando pasó cuando pasó eso la verdad raza gracias a dios pasó un amigo de allá de kutzamala dos amigos de kutzamala un taxista desde aquí de tu patarío y pasó un amigo de allá también de kutzamala que se llama le dicen rambo con su esposa fueron los que nos auxiliaron aquí ya gente aquí este de ya llegando a la casa llegando a la casa miren ahorita la tengo la moto desarmada la poder hablar y por eso hoy no pude trabajar pero pues miren aquí está el golpe de la moto y le pegó la carreta 15 este tubo si se alcanza a ver lo dobló lo dobló y pues la misma la misma fuerza la misma fuerza de la de la carreta golpeó a mi madre la de la cadera nosotros estábamos ahí parados ahí donde se ve así que la leña estamos aquí parados nosotros los guachos estaban parados hasta allá donde se ve aquel letrero nosotros estábamos parados aquí nos habíamos parado aquí en el topi orillados aquí aquí estábamos orillados para que pues porque venía un carro de acá y venía un carro de acá arriba un taxi el del taxi les digo yo lo conozco desde aquí de de tu patarillo que les mando un saludo y muchas gracias por por pararse la verdad por auxiliar nos necesitamos separados cuando oímos la revolución de que se vino recientísimo desde allá recientísimo se vino entonces como estábamos aquí raza pues solamente quedaba un espacito como lo de dos pies y nosotros pensamos con mi ma que pensamos mi mano pues esto va a pasar por el medio yo todavía le puse la mano y más dije porque no se vaya a bajar de la moto no porque no se va a bajar de la moto y no cuando ya no más me amas y sé yo porque yo luego pensé no así ya nos dio y dicho y hecho se nos montó atrás este d como ven aquí ahorita la tengo desarmada quiero ver cómo poder este plástico que se salió y creo se dobló la parrilla el plástico este camino que la salpicadera me la dobló y pues eso es lo que ahorita estoy a viendo que podemos hablar y pues voy a ver al papá del guache hablar ahora sí que con él para que responda por su hijo ya que pues ahora sí que andan todo el tiempo volando todo el tiempo se la pasan recientísimo gente y pues ya ven ahorita está la señora aquí lo más tirado doña maría la llevaron ayer al doctor la noche y pues gracias a dios no sé cómo se dice no es grave grave pero si queremos hacer una radiografía para puedes ver que que todo esté bien raza a ver qué pasa les digo ahorita apretando haciendo un licuado de y pasó de y pasó t para el susto ayer se quedó aquí la prieta con nosotros tenía aproximadamente con siete años que no venía para dormir si era verdad desde que salen a estaba chiquita a ver se le va a cantar a la carcacha pasa el pasito para traer el pantalón de selena no dejes de tambalear no hay más tomate de momento le voy a dar a mi padre ya no me gusta mucho tomate de un traguito que están ahora pa tomate de entrada le estaba llorando por su señor a ver si la quiere a ver si la quiere tú crees que no a ver si es su bien se pelearán y todo pero pareja es pareja ahí me dio harta cosa cuando se vino corriendo mi padre porque él pensó que estaba tirada y yo dije ya me la mataron cuando me dijo eso me pago cuando como que sentí que aquí se me sentí que no soy un nudo aquí en mi garganta ya hola jayden lava los vasos y tómatele trago el trago a mi me gusta disfrutarlo a mi me gusta disfrutarlo es para el susto como usted dijo ten ten selena y así de raza y pues ahorita no puede trabajar porque pues necesito hablar eso de la moto y aparte que voy a ir a voy a ver a a primitivo y si no le voy a hablar a mi primo antioco que es el que ahí los anda apoyando mucho saludos para todos les vuelvo a repetir aquí la aprieta se vino volando aprieta ayer cuando tomaron no sintia que no llegaba yo corría y no avanzaba corría y dice galdino que viniera no avanzaba mucho pero viniera todo lo que daba jajajajajaj y en serio yo regresé a ver para atrás aribu llegaste bien rápido yo no se como le dije pero yo agarré y me vine y el guache los dejé por la calle los habia mandado por un jabón ay cuando el guache me agarré y tocó me agarré la carrera y después di que alguien me dice espérame espérame di que está la borra jajajajaja era galdino pero después regresaba hasta atrás y vine otra regla era nuestro guache creo me acuerdo que creo era este el hermano de óscar el chiquito y el otro no se si era el de la tinta ajajajaja estaba el guache de la tinta y el pp en realidad escribiendo y ahí vengo y ahí vengo viene un carro y viene otro y no me importa no me importa ¿Dónde está la máquina de pelar? Ahí está la mochilita rayadita de blanco. Si no, ahorita voy a sacar para tu pelar, yo no aguanto más. Ahorita voy a ir temprano. Voy a ir presentable a esta primo aquí. No tienes por qué pelear, hermano. Uno va a hablar. Vamos a hablar las cosas, pero decirle que ahora sí que nos llevó de encuentro, pues queremos que se haga cargo de las asociaciones, porque uno no tiene para estar. Nosotros no tenemos para llevarla, no sale una placa, no puede quedarse así. Ya se le vencieron las placas, se compra a tener esparta en él. Y ahí está la señora. Ahora no se levantó a ponerme el agua. Madre de María de todos los ángeles. Tan contentos que veníamos, venía platicando de mi abuelo. ¿Cómo se llamaba? ¿Albino? Mi abuelita Albino. Mi abuelo Albino. ¿Qué venías jugando? ¿No venías llamando? No, va como yo los venía manejando, mamá. Y este, me venía platicando. De los tiempos de que los traigan a raya, pues. Y este, ya nos paramos ahí. Pues siempre más uno se para y los carros más nos miran. Todas dijeran, se salen a la subida, pues tienes razón. No, cuando ya nomás fue el acelerón. Y lo único que digo, me agarro, me agarro la moto. Si no agarro la moto, más si nos avienta. Porque yo frené con los dos frenos. Bueno, es una moto, no se movió. De ahí nos avienta, pues, ya, sí. A lo mejor nos queda hasta encima. Ay, sí, mi abuelo nos queda. ¿Ya nos quedan cuantas vidas, mamá? Yo creí que eran siete. Dios, nos están logrando la vida. ¿La verdad? Dios. Si eso no le agradecemos a Dios. No, 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 mira la historia que subió. ¿Y WhatsApp? ¿No la miraste? ¿Por qué no miras mis historias? Última, mira, ¿por qué no miras mis historias? ¿Estás enojada conmigo? Ay, estás haciendo que el niño chilló en todo el apellista. ¿Me acuerdas? ¿Por qué no? Porque no me sirve mi teléfono. Ah, no tiene teléfono. La aprieta, linda. Engordó también. Engordó la piel. Se le esponjó su teléfono y ahorita no tiene teléfono, raza. Este, por eso no ha grabado. Por ahora para lo que miren los videos. Y si le llegan a mandar mensaje o comentarle a la aprieta. Y algo ahí, pues no tiene teléfonos. Y este, de... Pero primeramente yo voy a saber si en esta semana ya le cae uno. Por algo que sea de regalo, sorpresa. Este, de alguien más, chula. Porque de mí no lo esperes, vaya de dónde. Sí. De ti no puedo esperar nada. Gracias, nena. No dijo, no dijo él ahorita. Gracias. No, está bien, nena. De mí no, no esperes. Pues no, pues vaya de dónde ahorita. Ya te dije que te daba uno. Te doy al otro. No, no, no. Ay, pero también tú cómo vas a andar ese teléfono. Te presto aquel. Te presto aquel. Yo me quedo con este. Y yo con este grabo y todo. Y lo ocupas. Pásame el otro teléfono, güey. Tú no ocupas. Quédate con él. Quédate conmigo esta noche. Yo me quedé anoche con mi mamá. Y dice que fue la noche más eterna. Ay, la verdad sí. Sí, mamá. Porque mi mamá quejamos. No, mamá. Yo estoy de. Me quedaba dormido. Y oí el ruido, el golpe. Y todavía me decía mi mamá, duérmete. Me dijo, guay, mamá, que no voy a estar dormiendo. Y duérmete. Y ya ya quejido, quejido. Y voy a querer que amaneciera. Vamos a tener que trabajar el domingo, Prieta. ¿No crees? Tenemos pensado hablar ahí, pero... Ay, mamita. No tenemos ganas. La neta, no tenemos ganas de nada. No, ahorita con esto nos pasó. Que ganas de ganas. Uno no quise hacer por eso, porque la monta chueca de atrás. Y otra como que tengo suela... El susto. El susto. O sea que... Gracias a Dios no pasó mayores, pero... Ay, no, yo tenía... Yo dije, no, de seguro es una broma de este animal. Y si es una broma, ahorita vamos a salir bien más. Porque me estás haciendo la broma de los chicharrones que los tirones. No, sí se me cayeron, me pegaron en la espalda. Y lo más lo único que dije, hijo de lo... Dije, no, es para juntarlos. Así van a tener que escogerlos como los berijoles. Y si, Cristian. Ay, no. Y le dije, pregúntale a tu tío por fin que sí o no. Mami, tú me dices... Yo no entiendo cómo mi mamá salió corriendo, ma. Pues yo no sé, yo también es lo que digo. Siquiera no corrió para... Siquiera no corrió para... Me aventó así. Y de una vez ahí... Y cuando... Y yo me vine... Es que me agarré. Mira, este... Me vine corriendo porque dije... Si caigo a media carretera, ahí voy a pasar un carro a matar. Mira, y siquiera que eso no se turdé y corrió para la carretera. Sí, yo pues te digo que... Cabrón, pues te la aventó. Porque ya ves cómo se alzó la parrilla. Estaba más alzada. Sí, yo pues me pegó acá. Aquí sentí que me hicieron así. Sí, entonces cuando yo sentí que me aventó, me nací de los pies para que no caiga. Entonces yo lo que me hice, me vine y recí... Pero yo venía así, una bandaleando, pues, porque yo me tiré el mal. Y yo decía, yo decía, Señor, apiádate de mí, perdóname. Señor, no permitas que yo te quebrara, Señor. Yo sé que tú vas a hacer la obra, Señor. Señor, no permitas que yo te quebrara, Señor. Porque usted conoce la necesidad de nosotros. Y gracias a Dios, que iras. La mano, yo siempre... La revisó Rambo y le dijo, no, quebrada no está eso porque lo haces así. Me dijo, pues, tiene un leve y me ha salido bien mal, me ha en el carro. Me ha puse mal el susto, chula. No, no, ni poquito, no es nada, va a estar bien, va a estar bien. Sí, no, no... Sí, le he hecho el alcohol, una cosa feira. Cuando me quisieron ver cuántas horas, hija, así me quise... No me resuelve a Irving así y le decía, ay Dios mío, cuídate, cuídate padre, yo te quiero mucho, portate bien, cuando dice a Irving no me digas eso, no me digas eso, tú te vas a componer, pero cuídate, le dije está linda, la ser una, está linda, no me está linda porque a mí no me quería, nunca me dejó que me quería. ¿Y de Arelín se acordó? Sí, Sí, está Arel, Arelín, Arel, Están bien, se va a te locanizarme. No más fue la única que no. Y es la que te da de látiz, mamá. Sí, ya Ari, ahorita ya Ari, de Marica bien, Marica bien. Ya le dije a mi hija, por favor no vayan a pelear con mi hija, amor. Es lo que a mí se me cargaba, tienen que la van a echar la culpa a mi hija. Yo como le dije a la luna, le dije, no vayas a pelear con mi hija, No le vas a decir nada, mijo, por favor, te lo pides. Dice, mamá, ¿cómo crees? Yo no voy a decir nada. Yo sé que ese golpe lo llevaron los dos. Dice, él no tiene la culpa porque yo voy a pelear con él. No, quítate eso. Dice, yo ahorita lo que más quiero que estén bien los dos, amada, dice. Oye, mijo, yo no quiero que peleen. Dice, porque yo me voy con él porque no me gusta dejar el solito. Dice, va, lástima que hay un sol leñando. Como ahora ayer, se puso a cortar la leña. Dice, no, yo te voy a cargar a la leña, papá. Porque si ya que voy a solistir, yo sí que sí te hago con la leña. Yo la carrió toda. Y yo me pongo yo a cargársela. Ya pa' cuando la acaba de cortar, yo la cargé. Y si me ayuda, ella me ayuda con menos. De como ahora ayer me dijo, no, si quiero hacer el estudio, yo me la voy a cargar. Entonces el muerto hubiera sido bueno. Gracias a Dios. ¿Qué le diría a Alma? Ah, Rambo le haber dicho. ¿Qué? Rambo le haber dicho. ¿A qué? Vamos.